¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo a lo de Juanjus, especial al grave descuido de Rocío Carrasco sobre Rocío Flores. Y es que en el episodio 8 relató muchas cosas, ¿no? Aparte de los piojos y aparte de las maletas y cuentos chinos, que sinceramente son muchas florituras, pero que importante, importante no era. La cosa está en que relató que durante tres años ella, o sea, Rocío Carrasco y Rocío Flores, discutían prácticamente a diario. Intentó decir que básicamente ella no hacía nada, que todo era su hija, pero luego, según se filtran informes, se ve que había discusiones de las dos. Es decir, que las dos llegaban a tener una relación bastante dura, ¿no? Y yo creo que, por lo que se da a entender, Rocío Carrasco también participaba activamente en esas discusiones, ¿no? No solamente a Rocío Flores. O sea que, en realidad, se entiende que Rocío Flores no quisiera vivir en esa casa. Yo lo que digo, y lo que no se va a escuchar en ningún lado porque ya la crítica ante el 5 no existe, es por qué ese empeño de la madre de mantener a la hija en contra de su voluntad. O sea, la hija no quería vivir en esa casa porque en esa casa, al parecer, había mayores normas, había menos libertad y no vivía bien. Estaba como que no podía respirar, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que por qué Rocío Carrasco no aceptaba esa voluntad. Y yo creo que todo eso acrecentó, de manera, la mala relación entre ambas, ¿no? ¿Por qué tenían que llegar a pleitos para darle la custodia al padre si la hija, ya con sus 15 años, quería irse con él? Es lo que no entiendo. Es lo que aquí no entra en cabeza, ¿no? Yo creo que con 12, 13 años ya sabes muy bien lo que quieres, ya eres suficientemente maduro en ese sentido y tendrían que dejar libertad en ese sentido de elegir el padre, ¿no? Yo es lo que creo. Y lo que no entiendo es por qué Rocío Carrasco, intentando, no sé si hacer daño a Antonio David o qué, no se lo permitía. O sea, era empeño, ¿no? Yo lo de los piojos, esas cosas que dijo, me parece a mí que era intentar decir que no estaban bien cuidados con otra parte, cuando la felicidad máxima de los hijos de Rocío Carrasco, de David Flores y de Rocío Flores, era con la época de Olga. Porque es que se ven las fotos de las revistas, ¿no? No sé lo que vosotros pensáis, pero yo creo que tanto relatar, tanto relatar, al final ella misma, sin darse cuenta, cuenta otro relato de fondo, ¿no? Que es que no se podían ver madre e hija durante tres años y todo acabó con el percance de la sentencia. Pero también todo esto se aceleró por el empeño de la madre de no permitir que fuera a vivir con su padre, definitivamente. De darle la custodia a él. Yo no sé, yo sigo diciendo que si un hijo te lo pide, que quiere vivir con el otro progenitor, no queda otra. Es que no queda otra. No lo sé. ¿Vosotros qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse. Y nos vemos en un próximo vídeo a lo de Juanjus. ¡Chao!